Yo quedo en los caminos sin doblegarme a la huella que voy siguiendo una estrella prohibido por los señores nunca sé de los rigores de una infancia abandonada que ha visto volverse nada mis anhelos más queridos quiero salvar de los nidos el canto de mi guitarra porque en ellas se amanecen los sueños de mi terruño cerrando viejo este estudio guitarra que está conmigo para defender mi ruido tengo un fusil guitarrero que además se me soltero sin desestarte en gana y su luz por la mañana va entrando en un mundo entero cada vez que canta un pobre cierran las puertas del viento será porque sus lamentos despiertan los corazones pobrecitos no barrones queriendo apagar el sol no saben que si el cantor canta lo que siente el pueblo no escucharán entre sueños si es del pueblo su cantor guitarra, guitarra, guitarra grita conmigo aunque te cierran las puertas que si la puerta está abierta cualquier cantor entre canta pero aunque nos pongan trancas juntos hemos de cantar y nadie podrá callar los que el pueblo está gritando vale más morir cantando que estar vivo y no cantar no me hagan la tristeza no me hagan la tristeza